Jornada de descanso y de felicidad, porque en el seno del Deportivo Guadalajara aún se celebra la victoria merecida pero en extremis del domingo ante Navalcarnero. Una forma de ganar que, como admitía Darío García en el pospartido, transmite más. Ponemos el corazón en la mano yo creo que a todos los aficionados y el nuestro igual. Se dan así, creo que eso transmite muchísimo de cara al aficionado, pero nosotros estamos ahí para hacer este tipo de partidos, intentando sufrir tanto, pero eso no lo decide uno, eso va partido y te condiciona a que de repente pasen esas cosas que te hace que el partido parezca un poquito más enredado, pero bueno, contentos que hemos ganado y listo. Sí, la primera parte con su sistema creo que les estamos haciendo bastante daño. Llegamos muy fácil a tres cuartos por la movilidad de posición que tenemos desde una banda, la otra banda y en el centro del campo. Y la segunda parte, ellos al cambiar el sistema creo que se ha dividido un poco más porque era como muy, muy, muy duelo. Y se ha dado que ellos han tenido esos minutos nada más arrancar que nos hacían estar más en nuestra zona. Pero bueno, es lo que te digo, al final cada equipo tiene sus sistemas, sus formas de jugar y en este caso pues la primera parte hemos podido hacer daño al sistema que estaban jugando y en la segunda parte pues se ha igualado bastante más. No, se está dando así, pero creo que nos acerca más tener esas ocasiones y el día de mañana cuando metamos todas para que se abulte mucho más el resultado que no tenerlas. Ellos si llegan una vez, pues mira, acierto, les damos la enhorabuena y ya está. Pero nosotros lo importante es que estamos teniendo ocasiones, lo que nos fastidiaría sería no tenerlas. También comparación en sala de prensa a otro de los protagonistas, Sergio Marcos, que entró en el tramo final del choque en por de ese 3-2. Contento, ya te digo, creo que hemos hecho un gran partido. Hemos, creo, sido superiores durante todo el partido al rival y bueno, he entrado a sumar como siempre, hemos ganado y ahora a disfrutar de la victoria. Cuando sales a jugar y bueno, tienes oportunidad de sacar el balón parado y encima cuando el equipo gana disfrutas al máximo. Ya llegará el momento de mirar la clasificación, creo que tenemos que centrarnos en el día a día, en el partido a partido, en ir haciendo lo mejor posible, en seguir creciendo como equipo y ya habrá momento de pensar en la clasificación. Al final creo que esta categoría y el fútbol hoy en día es lo que te lleva a no rendirte, a seguir peleando, a ir cada los 90 minutos al máximo y creo que bueno, el importante era hoy, pues eso, darle tres puntos a la afición, ganar seguido después de Soria, creo que es importante, seguimos con mucha confianza y ahora a entrenar para la semana que viene. Una vuelta a los centenarios que será especial este miércoles, puesto que los morados disputarán el trofeo Cervantes ante la Alcalá a partir de las 12 del mediodía. Posteriormente habrá dos sesiones de trabajo más, jueves y sábado, en la Fuente de la Niña, antes de jugar el domingo a partir de las 5 de la tarde ante el Villanovense a domicilio. En otro orden de cosas, el club danzó este lunes a campaña de abonos de media temporada, que incluye la segunda parte del campeonato, nueve partidos en el Pedro Escartín, más el último partido de la primera vuelta del próximo 17 de diciembre a partir de las 5 de la tarde ante el filial del Getafe. Precios que van desde los 40 euros a los 123 en función de la grada en caso de los adultos y de los 18 euros a los 22 en el caso de los jóvenes.